Boavita Boyacá realiza sus ferias y fiestas del 6 al 9 de enero de 2011. Representación en vivo de los Reyes Magos, celebraciones religiosas, orquestas de Internacional Tropic and Show, Ritmo Limón, Onda Mandarina, Colombia Mix, corridas de toros con el matador, guerrita chico, show norteño, feria comercial y ganadera, festival de la juventud, eventos culturales, comparsas, juegos pirotécnicos, invitan Alcaldía, Consejo Municipal y Junta de Ferias. Boavita, unidos por el desarrollo, los espera. Gracias por ver el video.